Todo se transforma con la magia y tendrá las ganas de bailar Con las cacerolas y lo escucha donde se formó la banda musical Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se van, la lluvia se pinta, el pinto es el Y yo te hago la 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 Todo se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con la mano chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupate bien chiquitita Chupa, chupa, chupa con las manos chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo en chupate bien Chupa No existe la miedo cuando duela, ni te vienen ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que se vibra de verdad Todo es una fiesta de sonidos, solo hay que escuchar con atención Y yo te hago la 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 Luego no se mueve de punta a punta, este es el baile de las chupas Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies, chiquitita, chupa, chupa, chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien, chiquitita, chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita, chupa, chupa, chupa con los pies, chupa, 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 chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien, chiquitita, chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita, chupa, 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 chupa con los pies, chupa, 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 chupa la cabeza, baila conmigo y chupate bien, chupa, 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 chupa con las manos, chiquitita, chupa, 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 chupa con los pies, chupa, 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 chupa Chiquitita chupa 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 la cabeza baila conmigo en chupate bien Chupa 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 la cabeza baila conmigo en chupate bien ¡Chupa! Gracias por ver el video.